En las culturas primitivas se creía que lo que ocurría en el cielo era un reflejo de lo que ocurría en la tierra. Por eso se creía también que durante los eclipses la oscuridad reinaba por encima de la luz. Ella peor, yo creo. La que lo pasa muy mal es ella, porque precisamente mi personaje, la madre, no cree en lo que ella le está contando. Le digo, ¿de qué estás hablando? ¿Pero cómo que ves algo? ¿Qué ves? Es ella la que lo pasa mal, ¿no? Sí, sí, bueno, hubo momentos así peores, con más tensión y demás, pero bueno, bien. Eso sí me acordaba y luego recordarlo, nos reíamos mucho en maquillaje y peluquería con las pruebas, porque es que era espantosa la estética. O sea, era ese pelo con esa como cortinilla de pelo, todo, esos pantalones como hasta aquí, anchos. O sea, no podía ser más espantoso, todo ese sombrero. La estética era tremenda, tremenda y sí que la recordaba. Sí, bueno, tengo nervios a ver qué pasa, pero bueno, yo prefiero estar tranquila y bueno, que pase lo que tenga que pasar. Yo, bueno, me daba más respeto, por ejemplo, trabajar con Paco, que yo le admiraba mucho por su saga de rec, y bueno, porque es un gran director de este género y yo rodándome lo he pasado genial, he aprendido muchísimo. Y bueno, ahora hay nervios, evidentemente, porque ya estrenamos, pero que pase lo que tenga que pasar. Yo creo que la soledad es algo que, bueno, a todos nos da mucho miedo el estar solos y un poco la película habla de eso, ¿no? De lo sola que ella se siente. Así que, bueno, por decir, hay muchas cosas que me dan miedo, pero por decir una diría esa. Sí, yo creo que todo lo que me da miedo, como yo no soy una persona de creer en ciertas cosas porque no creo, pues lo que me da miedo es las personas, la cabeza de las personas, la mente, lo que hacemos las personas, los seres humanos, ¿no? Eso es lo más terrorífico, es lo que somos capaces de hacer, ¿no? Cerrar los ojos. ¿Hay alguien aquí con nosotras? ¿Quieres hablar con alguna de nosotras? ¿Lo has movido tú? Está muy libremente basado. Lo que hay de real es que hubo un policía que vio algo, que dice que vio algo. Eso es lo único que yo te aseguraría que eso es 100% comprobable porque existe un documento que lo dice. El resto está basado en algunas elucubraciones que se han hecho sobre lo que pudo pasar en los hechos narrados en Vallecas, pero te diría que el 90% es una recreación nuestra fabulando sobre una posible historia de esta niña. Bueno, yo creo que el miedo es una pulsión que a todos nos gusta satisfacer, ¿no? O sea, cuando entramos en el tren de la bruja o cuando vas al castillo del terror, tú sabes que te van a asustar, pero sabes que es un lugar seguro. Es como cuando vas al cine a ver una película de terror, tú entras, pero tú delimitas el miedo que quieres tener en ese espacio de tiempo. Es como voy a dedicar una hora y media de mi vida a tener miedo. Y ese proceso, estás tan en control de ti mismo que es muy gratificante porque es como una falsedad. O sea, tú entras a una sala con otra gente, se apaga la luz y finges que estás pasando miedo. Pero se enciende la luz al final, te vas a comer unas palomitas, te echas una risa con tus amigos y se acabó. Entonces, ese poder controlar el miedo que quieres tener creo que es muy gratificante. O sea, eres como un drogadicto que se mete la dosis exacta, ¿no? Para justamente disfrutar lo que tú quieres, pero que es inocuo para el resto de tu vida. Aquello de lo que no te despides se queda contigo. Aquello de lo que no te despides se queda contigo. Aquello de lo que no te despides se queda contigo.